Buenas noches, pasamos a informar el resultado del sorteo de pago contado de la rifa anual 2017 junto con los premios mensuales correspondientes al sorteo de julio. Esta oportunidad, comenzando con el premio de contado, el beneficiario fue el número que ocupaba en el cuarto lugar, con el número 9.132 y el ganador fue Van Bredan Salustiano, el vendedor fue Noemí Ramallo y se hizo acreedor de una orden de compra por un viaje al exterior de un valor de 180.000 pesos. El segundo premio nos pasó algo similar, la posición del sexto número fue el que ganó el segundo premio por un valor, por una orden de compra por un valor de 70.000 pesos por un viaje por la República Argentina. Y respecto al sorteo mensual correspondiente al número 3.72, se ocupó el tercer número del sorteo de esta noche, lo ganó Irma Olmos y el vendedor fue Mari Baches, vendedora en este caso. Y el segundo premio, con el 9.132, el mismo señor que ganó el premio contado, el primer premio contado, Van Bredan Salustiano, se hizo acreedor de una tablet de 7 pulgadas. En cuanto al especial de socios, la ganadora también fue Irma Olmos, con la venta de Mari Baches. Esto fue todo el resultado de la rifa 2017, que se realizó el sorteo y como no hace unos instantes. Buenas noches a todos.